Hoy los cazadores son tres, el lag, ustedes dos El lag El lag también Me sigo, me sigo a ganar ahora, haciendo nada No hay que esconderse Me voy Soy el más veloz Mira, en toda la orilla hay sala y en el centro hay otra sala No hay que esconderse Weón mira, le pego a las cosas y no me baja vida Tomalas, si las puedes tomar Chucha, 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 no veo, ahí sí Creo que la caja Me voy justo Seguí justo Weón no alcanzas a conectar cuando iniciaron weón No importa, te hablo ahí Tengo el mejor escondite ¿Dónde estáis? Me vi yo, no? Qué weón Dime si me veo Espérate Esto que te digo Weón no te van a ver nunca Aunque te movís Tórrate Weón Sí, pero yo me veo como mimetizado Weón Weón yo me veo transparente Weón yo me veo transparente Uy 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 Cuidado con ese Uy Cuidado con la botella ¿Nunca me van a encontrar? Weón Weón graba este escondite weón, es épico Si eso estáis viendo No, el Charlo ya se fue a la mierda Los mejores escondites Los mejores escondites Los mejores escondites, por favor Los mejores escondites No, si ya te fuiste a la mierda Duélete, mira duélete Duélete Y mira ahí se va para allá Es que estáis acá ¿Te están diciendo que te devolváis? Es que no No alcance a meterme Una por ti antes Weón suelta esa botella Si es basura Me pisaste weón Bueno ahora Ahora no me pisaste Porque antes me pisaste weón Corro weón ¿Estás de viejito? Weón Pasaba que me vio la pegó Mejor escondite weón Le dimos demasiadas filtras Si Ya pero hagamos la parte de la escuela Pongamos regla Si por favor, es que a mi me llega la otra semana Uy el culiaofo Mátalo, osea No, ni siquiera Me voy a matar para que el Bon juegue solo Se lo merece Si Bon se lo merece No No Perdí la conexión no empiezo Quizás fue de noche Fue de Hunters No, es que justo cuando haya hecho el cambio Tengo que tomar una de estas wea Tiene ahí, no hay que hacer teléfono weon Tengo MOU Si Si, el teléfono Como es el teléfono weon Uso el teléfono Bueno tengo un escondite muy Si, tengo un escondite muy pero muy pero muy pero Muy bueno Tenis que decirme si estoy bien puesto o si Yo creo que si, osea Yo me veo bien puesto Te voy a tomar Te voy a tomar Te voy a tomar A los 2 minutos 30 dan una vista Ya No, a los 2 minutos Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Gracias Amadolaj Nuestro ayudante incognito Ayudante incognito Tintintataren Taran Taran Oye pero Gabo En el modo de esta cuestión de así como arena esa hueá, dejamos la pura que haga la otra vez. Ah en sandbox que tiene? Si, no se puede guardar el mapa, que si? Si pues así creamos un mapa y lo guardamos. Que se escondió bajo la cama rata? Es que bueno, tu no guardais comida bajo la cama. Osea? No en eso todos lo hacen. Oye MDI? Me pasais muy piola. Pero estoy bien puesto no? Si, no, si estoy bien. Mira lo voy a soltar, espérate. Hola. No pues bueno, no voy. Ah pero tampoco están cerca. Bueno. Estan los dos en la misma sala, en la del medio. Ah entonces no tengo que preocuparme. Se me traba la lengua. Lo que si hueón... El chalo me mato, pero chalo hueón, y que onda? Vos no guardais comida bajo tu cama, eso era muy común hueón. Tu guardais comida china bajo tu cama. Que era? Yo no te vi hueón. Hueón yo era un coso de comida china que se escondió bajo la cama hueón. Típico. Es algo muy normal. Super típico. Si? Ya a los dos minutos les voy a dar una vista. Es una cosa ploma. No, 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 no. No les mintáis hueón. Esta... Puta... Deja de mentirle hueón. Gris, gris, gris. Puta... Bueno ya, soy gris. Soy algo gris. Soy algo gris. Y soy duro. Y esta haciendo una fiesta con sus amigos creo. Calma, deja de ver la cámara de esto. Bueno. Bueno el pato le dijeron gris. Y se fue a una montaña de ladrillos. Que bueno. Ah, porque de imagen. Y el Chalo, el Chalo... No, el Chalo está más cerca. Ah, yo... El resto de la mierda. No. Pero aún así el Chalo está más cerca de cualquier pato. Si, eso si. Si, si lo veo. Al minuto les doy la otra vista. Es que juegan con mi mente hueón. Esta hueón es la situación. Si, va a tener que darle una... No, 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 no. Corre el Chalo hueón. Ya. Le voy a dar la pista. Chalo, devuelvele al centro. Porque estoy en el centro. Míralo hueón. Cuarenta segundos. Y salto. Y salto. Y sal... No, puta de la cara. Yo sabía que estaba ahí hueón. Pero no te había cachado. Vuelta que justo se da vuelta hueón. Si hueón, no sé por qué no me pego hueón. Si hueón, no sé por qué no me pego hueón. Chalo, perdón. Cabo de mierda hueón. Esto es uno contra uno. Me ve ahí? Una de una. Voy a entrar al escondite. Y eso... Eso? No, no hay gaifu. Yo lo quiero encontrar. Eso. En el pasado estuve... Solamente en el centro, ¿cierto? Si, solamente en el centro. En el pasado juego estuve todo el tiempo ahí. Por eso te veía. La grada, ¿dónde estás? No. Yo que esto que el seame encontrar, bueno. Muere. Muere. Puta ahí tengo. Sal, me toco una visión. Eso no hay. Uh. Uh, qué. Uh. No, 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 no. No veo al cevita. Ahí está. Ya lo vi. Tengo uno de vida. ¿Uno de vida? ¿Sabes lo que es tener uno de vida? Estoy súper preocupado. Aunque ya gastaste la bomba así que no estoy tan preocupado. Si, ya me di cuenta. A ver, estoy... No, no llegué, no llegué. Todavía quedó. Te voy a encontrar. Ya, al minuto te voy a dar una pista. Va a encontrar. Aunque yo te ha choqueado. Te miento me va a encontrar. Pato, tú no te ves. Bueno, es que como que he estado cerca, bueno, y me alejo, bueno. Rueda, bueno. Rueda, bueno. Eh, que bueno. Chau. Si, chau chau. Lo sube, bueno. Yo como que me pudo... Es que sabía. Por eso te dije que no digas nada, porque... Lo más seguro es que te voy a reír si... Pasaba algo. No, no pasa nada. No pasa nada. Filo, filo, filo. Filo. Tu espalda. Tu espalda buen. A tu espalda. A tu espalda. A tu espalda. A tu espalda. No, solamente quería ver tu espalda. El chalo me vió, me veí No, man, te es terrible concentrado buscándote, pero no te veo, man ¿Y no lo has visto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Me dio un salto, man ¿Qué? ¿Qué chucha? Me llegó el Espíritu Santo, man ¿Estás grabado? Te dio un calambre, man ¿Te dio un calambre, man? ¿Estás bugeado? ¿Estás con Parkinson, man? No, tengo el arma No, pero estoy bugeado No entendieron Sí, bueno, estoy bugeado Ahí está Yo te canché el cuchillo Yo te bugeé, güey Era broma, no estaba bugeado Ahí está Vuelta, güey, a ti estuola Sí, por ahí pasó, pero ¿qué te trae? Es una caja, güey Es una caja, güey Puta, se me perdió No, güey, sí, no es una caja No es una caja, no es una caja Bueno, es una caja, ahora sí, se cambió el cuchillo Se me perdió ahora Bueno, es algo más chico que una caja No me cacharon, güey No, era la caja Pero ya se cambió y no lo caché, güey Se cambió y me cagó, güey Insalte Uh, ató Allá, atéste Alcanzó gusto, güey No, no, no.